Muy buenas chicas chicos, soy J.M. y bienvenidos a Ferbush Quiero deciros que hoy vamos a llevar pues esta skin de Univer Y esta bastante, bastante chula, no se quien es el que la ha hecho pero Felicidades, esta curradisima, esta muy, muy bien hecha Es una de las skins, ahi va el camión Es una de las skins mas curradas que tiene el juego Así que bueno, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer antes de bajarnos es activar el cartel Ahi lo tenemos, vamos a bajar el autobus Lo bajamos a tope de todo, ahi esta Y deciros que hoy llevamos el autobus grande, el mas enorme de todos que hay Vamos a poner el aire acondicionado, lo vamos a poner, estamos en febrero Vamos a ponerlo a 21 grados Esto lo vamos a poner, ahi son las 12 de la mañana Justamente a las 11 y 49, a las 12 deberíamos de salir A ver, esto, un poquito mas No, no, tanto no, ahi Vale, activamos el wifi Eh... Creo que de momento nada mas vamos a activar Eh... tema de luces y eso vamos bien El tema de información Esto tal como esta Sin ningún tipo de configuración ni nada Y esto tal como esta Pues nada chicos Vamos a salir de aquí Bueno, esperad un segundito Vamos a abrir las puertas Ahí lo tenemos Vamos a salir un momentito Abrimos Lo de las maletas estaba aquí yo creo En esta autobus, si Vale, entonces ahí está Es un go Eh... bueno, tiene doble planta Justamente ya sabéis que viene hasta aquí Y luego pues ya la parte de arriba que se sigue por aquí Luego lo echamos un vistazo Bueno, vamos a ver Empezamos el viaje Iniciar sesión Hoy vamos a dos ciudades totalmente Súper difícil de pronunciar Una es Swearing O algo así Y la otra es Brown... We... We... No, no, eso es súper rara Eso es alemanía Vale, esta chica Bueno, esta mujer lleva todo correcto Aceptamos Este hombre Aceptamos su nombre Ahí estás Correcto Usted Caballero Ajan Ahí está Bien A ver, este hombre que está aquí Ya Ahí estás Vale, pues sin problema de momento A ver, esta mujer Todo bien Le chequeamos el móvil Correcto Ahí estás Bueno, pues nada Esto tardamos un poquito en hacerlo No tardamos tampoco mucho A Lara A Lara Bien Le chequeamos el móvil Le chequeamos Vale, viene mucha gente con el chequeo del móvil Vale, comprobamos Y me queda solamente uno en la lista Gerome Gerome Vale, este es el último de la lista Usted, caballero Aceptamos Y usted ¿Quiere el billete? Vale Pues perfecto Lo picamos rápidamente Ahí está Bueno, pues hoy Misteriosamente Todos los pasajeros Sí van Vale, vamos a enseñar a lo todo Aceptamos por aquí Venimos a la planta de arriba Bueno, pues esto sería la planta de arriba Es una planta Pues enorme Me gusta el techo así Que sea cristalado Mola bastante Vale, esto vendría hasta aquí La parte delantera Y luego ya pues Por aquí Bajamos a la parte de abajo Supuestamente la cafetería Está aquí En servicio Será este Y poquito, poquito más Bueno Me voy a colocar ya en la posición del conductor Cerramos puertas Vamos a elevar un poquito el autobús Hasta ahí Lo puedo elevar más Si quisiera, vale Pero yo creo que hasta ahí Vamos bien El autobús está configurado La ruta está configurada Y lo único que tenemos que hacer ya Es empezar nuestra rutita Ponemos La velocidad Quitamos el freno de estacionamiento Intermitente Esperemos que pase el camión Otro camión Hay bastante tráfico Bueno Me va a tocar meter el autobús Venga Metemos el autobús aquí Que si no Primero a la izquierda A ver No viene nadie por allí Perfecto Vámonos Bueno Pues hoy estamos en dos ciudades Que Son totalmente difíciles de pronunciar A ver El sistema GPS No me indica Si tengo que ir Bueno De momento me dice que recto Paramos aquí un segundo Vale Me dice recto Pero ahora es a la izquierda Estoy colocado mal Me tenía que haber quedado En el carrito de la izquierda Me coloco aquí Pongo intermitente No voy a echar marcha atrás Porque no se si tengo algún vehículo Vale Me coloco aquí Sin ningún tipo de problema Y que deciros Está guapísimo el autobús Estoy un poquito atravesado aquí Pero está Muy, muy guapo el autobús Vale Vámonos Bueno La rutita de hoy Son unos Doscientos Doscientos Setenta y cinco kilómetros Creo Si no me equivoco Es una ruta Bastante larga Así que le vamos a apretar Que llevamos siete minutos De preparación del viaje Bueno A apretar Entre comillas Tampoco vamos a ir ahí Volando Tema de combustible Estoy bien Siguiente a la derecha Aminoramos Sigo diciendo ¿Por qué los coches Están aparcados Encima de las alberas? Vale Se ha puesto a llover de golpe Esto nos pasó en el vídeo anterior La lluvia es que no No va despacito Va Bum Cae ahí El diluvio Cae de golpe Bueno chicos Creo que la ruta Si no me equivoco Por lo que he visto Toda la ruta Es en carretera secundaria Abrimos No, 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 no Bum A ver Macho Ese ceda que tienes allí ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa con el ceda? A tronco Vale Yo me abierto un poquito Más de la cuenta Pero es que es un autobús Enorme Es muy grande Me tengo que abrir Para girar Pero otra cosa ya Es que se salte en el Que se da Ahí a saco Vale Aquí tenemos prioridad Pasamos Mira un campito De full Que chulo Vale En esta tenemos que girar A la derecha Bueno Bueno, pues lo que os estaba diciendo Antes de tener ese pequeño golpe Es ¿Por qué los coches se aparcan Encima de la saltera? No lo entiendo Pero no solamente Aquí o en eso En todas las ciudades Mirad Aquí también están aparcados No sé No lo entiendo ¿Esto qué quiere decir? ¿Que puedes ir a Alemania Y aparcar donde quieras? ¿Te subes ahí en una acera Lo dejas en el coche Y... ¿Y está bien? ¿O cómo va el tema? Ah, por cierto chicos Esta ruta No la iba a grabar Con este Con este autobús La iba a grabar Con el Setra Voy a quitar los limpias Iba a grabar Con los Con el Setra 519 Que es el más grande Que hay Pero No sé qué pasaba Que no me aceleraban No me cogía el acelerador Ese autobús Y... Y ya he cambiado He cogido este Y sin ningún problema Así que no sé Hay... Hay algo raro ahí Bueno pues se supone Que esta carretera Nos llevaría De estilo Doscientos y pico kilómetros Y no deberíamos De cambiar De todas maneras Voy a mirar El sistema GPS A ver si lo puedo cambiar Yo me acuerdo Que tenía un botón Aquí para cambiarlo Nada Ese es el intermitente No sé Ahora mismo No caigo Lo que quería era Ver la ruta Un poquito más Ampliada Ver un poquito Mar del pago Pero bueno De momento Vamos por aquí Sin ningún tipo De problema Y una cosa Que este autobús Si tiene Y el otro No tenía Es un espejo Retrovisor Para ver los pasajeros Vamos frenando Vale Continuamos Restos Según el sistema GPS Restos No me da tiempo A frenar Cuando veáis Una luz amarilla Y no os da tiempo A frenar Eh... Estáis obligados A saltarlo Tener en cuenta Que un autobús Un camión No es lo mismo Que un coche Un coche Si, le pisas el freno Y frena Pero un camión Y un autobús No frena Es mucho peso Y aunque tú le pisas el freno Te lo saldas Te quedas atravesado En mitad de En mitad del semáforo Por eso muchas veces Cuando se ve un semáforo así Y no te da tiempo A frenar Automáticamente Saltate Esta carretera mola No es una autovía Es una carretera De doble carril Para cada sentido Y... Está chula, ¿no? Como vuelca el autobús Como inclina No me gusta ni un pelo Sobre todo este Que es de doble planta Que es más alto Bueno, chicos Esto está Eh... Actualmente puesto En febrero El mes que estamos Ahora mismo Actualmente Y... Aminor un poquito La velocidad Que se ha saltado Madre mía, tío Acidente Ahí ¡Hala! El del totterreno Tío, os juro Que hacía El del totterreno Ahí medio salido El otro ahí A mí no me daba tiempo A frenar Me tenía que cambiar De carril Ay, madre mía Qué liadas, chicos Dos accidentes En un vídeo Y en el vídeo anterior También tuve un golpe Pero ese fue 100% culpa mía Que giré la dirección Mal Justamente En la entrada A una zona Donde había obras Y le pegué un golpe Bastante fuerte Y le pegué un golpe bastante fuerte Suele ir el juego Lo que pasa que hay zonas Que no se carga mucho Árbol Carga No sé Lo que sea Y hace Una caída de FPS Es bestial Madre mía Es que el totterreno Ha sido un caos Estaba viendo el totterreno De enfrente Y digo Me tengo que echar Al carril izquierdo Y no había visto El totterreno Que tenía a la izquierda Bueno, le había visto Y digo Me da tiempo a meterme Me voy a meter Y digo Un borrazo Y digo A tomar por saco Tío Vale El semáforo Se nos pone en verde Esto que hay aquí En la parte delantera Es una central nuclear O algo así O tiene pinta Vale Voy a levantar un poquito el pie Porque esos semáforos Están en verde Y cuando llegue Seguramente Se va a poner rojo Miradlo Está cambiando ahora Vale Nosotros nos quedamos aquí Oye Este nervio Yo no lo había visto Esto de que tengas aquí Este Para meterte por aquí A la izquierda Yo no lo había visto A día de hoy Por cierto Tengo algo aquí activado Me parece que es el retarde Eh ¿Qué me he salido de? Vale Ese es el mapa Sistema GPS No sé Tengo algo activado ahí Esto está en verde Tengo algo activado ahí Y me parece que es el retarde Y no debería estar activado Pero no sé cómo se desactiva Así que no voy a tocar botones Porque no lo veo Tampoco en el En el cuadro de mandos Ahí a la izquierda Del volante No le veo Tiene que estar en el volante Activado Y no sé dónde No sé dónde se toca Así que lo voy a dejar ahí Activado y Como si no Como si no estuviera Por cierto chicos Todas las carreteras Que estáis viendo Todavía No están recorridas No las he sacado En el canal Todavía Estas son carreteras Nuevas Eh Que no he pasado Por ellas Porque Normalmente Estoy jugando Lo que grabo Juego de vez en cuando Alguna partida Así por la noche Me he hecho una partida Eso de las 11 de la noche O así yo solo Pero normalmente Suelo Suelo jugar Cuando grabo Es un juego Que A lo mejor Esta semana Me apetece jugarle Y luego me tiro Pues Tres semanas Que no lo juego Apenas Bueno Las carreteras Están muy chulas Pues no se que comentaros Chicos Espero que Lo próximo que voy a salir Bueno Que voy a hacer Mejor dicho En Eurotrack Eh Iba a decir Lo que va a salir No Porque lo que va a salir Realmente Ya lo tenemos Que son las cargas Del DLC De las cargas Y eso ya lo Seguramente Lo tengáis Hasta comprado Vamos aminorando A la derecha Vale Tenemos el semáforo En verde Tengo que frenar Muchísimo Con este autobús Mucho 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 Ahora Con suavidad Con suavidad Se está nublando No sé por qué me da Que se va a poner a llover Bueno Al principio del vídeo Ya lo habéis visto Que se ha puesto a llover De golpe ahí En la ciudad Y no sé por qué motivo A ver estas señales Señales de 80 Vale Vamos a 73 kilómetros Por hora Aminor un poquito En esta curva Qué guapa Las curvas estas Pues no sé Ahora Echaré un vistacito Cuando termine de Grabar Este episodio Porque Vamos que Eso de Que el autobús Justamente El S519 No No acelere Es que funciona todo Funciona el volante Funciona lo de las marchas Todo Lo que no funciona Es el acelerador El freno funciona Así que No sé Qué problema tendrá La cosa es que El otro día Estuve jugando Con el 516 Y la configuración Es Más menos igual Es que en la misma configuración Y no lo entiendo No entiendo por qué Por qué no funcionaba Vale Velocidad 100 Vamos a pasar Por un pueblecito Puede ser Sí Entramos en un pueblecito Es la primera vez que lo veo En este simulador Bajo la velocidad 50 Ahí estamos La primera vez que atravesamos un pueblo Y cómo no Los coches subidos a la acera ¿Por qué son animales de granja? Madre mía Qué boom Estoy yendo Vacas Ovejas Gallos Certos Madre mía Pero qué es esto Vale Y salimos de aquí Del pueblo Muy chulo La primera vez que 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 en plena En plena No quiero decir En una ruta Pasamos por un sitio Lo que es Donde hay población Bueno pues no sé Cuándo nos quedará de viaje Pero La mitad Llevaremos la mitad o así La cosa Es que cuando conduces En carreteras así secundarias Me da igual hacer 300 Como 500 Como 1000 kilómetros Porque son más entretenidas Cuando vas en automía Es un poquito más aburrido Porque siempre Todos los vehículos En la misma dirección Tienes que estar No Bueno No estás tan atento De ir en tu carril Te puede salir un poquito Un poquito Se te va un poquito la olla Te sales un poco del carril Aquí no Aquí Si te sales Te la pegas Voy a ver Voy a ver Voy a ver Me ha parecido Me ha parecido Aminoramos un poquito Aminoramos a 50 60 Vale Vamos a 57 Tenemos la gasolina ahí Carril de la derecha Velocidad Velocidad de 60 kilómetros Por hora Vale Vamos a 52 54 A esa velocidad Vamos Vamos bien Salimos al carril De la izquierda No veo a nadie En el retrovisor Vale 70 Bueno 70 con cuidado Porque entramos aquí En zona urbana Bajamos a 50 Otra vez Los animales de granja Tío Ah por cierto Si veis los coches borrosos Y todo eso borroso No os preocupéis Es una cosa que yo estoy viendo Ahora mismo Es del simulador Que no está bien optimizado Voy a echar un poquito para adelante Ahí Para ver el semáforo bien Que aquí no hay vacas Que no hay ovejas Que no hay nada ¿Qué narices hace tanto sonando? Madre mía Vaya bug que tiene esto El sonido Supuestamente estamos a 101 kilómetros De nuestro destino Bueno pues más o menos Unos 10-15 minutitos Vamos a tardar todavía Hasta que nos salgamos de aquí Tenemos que ir sobre 50 kilómetros por hora O así Salimos ya de De la población Vale la velocidad Ha vuelto a subir a 100 A 100 kilómetros por hora Tampoco vamos a ir Porque con estas curvas Cuidado Tampoco podemos fliparnos Que empezamos a tomar Trazadas aquí a toda la leche Y nos salimos E incluso volcar Que a este le he volcado Que a este autobús Yo le volqué Me parece que fue Bajé Estuve Corriendo yo solo Sin grabar Sin nada No he llevado pasajeros Ni nada Le pegué un volantazo Pegó la rueda Justamente la rueda trasera Pegó en el bordillo Se levantó Y volqué Y me quedé volcado Y Entonces la física Pues sí Son Son muy buenas Menuda pedazo resta A ver cuántos kilómetros nos quedan 81-91 No lo he visto bien Me parece que 91 ponía Hombre Si esto es así Todo recto En un momentito estamos allí Porque vamos a tope Vamos a 100 kilómetros por hora En un momento llegaríamos Por lo menos la carretera mola Así con los árboles puestos así Está currado La sombrita En el asfalto Está bastante Bastante chulo Y luego otra cosita Estamos preparando A ver si lo podemos hacer En Assetto Corsa Estamos preparando Un par de rutas En dos circuitos De Real Traffic A ver si Cuando lo hagamos Y Bueno pues lo grabemos Pues A ver qué tal queda Y Espero que os guste La verdad es que lo del Tajo Moló El Tajo Quedó muy bien La rutita Luego yo me he ido A Trapa Grasán A rodar por mi cuenta Teníamos pensado Grabarlo en grupo Lo que pasa que Es difícil juntarnos todos Porque entre El trabajo de uno El trabajo de otro Que si uno ocurre El fin de semana Que si no está Organizar un día Es muy difícil Bueno pues de momento Vamos aquí A vía fondo Y Sin problema Sigo viendo En el sistema GPS Que todo es recto Así que Mientras que no venga Ninguna curva Importante Mirad cómo se abre El autobús Se abre muchísimo Levanto un poquito el pie Es que mola Mola Os tengo que decir Que en Fairbus Si se terminan De currar Que ya llevan Mucho tiempo Y no lo han conseguido Todavía Optimizar el juego Bien Os garantizo Que es un juego De Impresionante Bueno estamos pillando Este camión No le vamos a adelantar Pero nos vamos a colocar A unos 15 metros 20 metros De él Y Ya está Y mantendremos un poquito La distancia Y hasta el final De la ruta Vale Iba a mirar El sistema GPS Y se ha puesto a llover de golpe Bueno Lo típico en este juego Se pone a llover En Una milésima de segundo Vale Aquí tenemos que salir Hacia La derecha Puede ser No Restos Vale Ha dejado llover Vale Vaya lluvia Una nube A ver Cuanto nos queda 25 kilómetros Nos queda Este No está mal Oye Vale Vale Continuamos la rutina Esos últimos 25 kilómetros A ver si no tenemos ningún tipo de problema Que ya tuvimos bastantes en el principio del viaje No me gusta Lo que es decir El tema de Cuando Voy a subir al canal Un video De De Que salga así mal Que salga con Con varios accidentes Que salga con un accidente así random Dices Venga vale Pero Hemos tenido dos Vale Saltamos semáforo Como os he dicho antes Semáforo en naranja Si no te da tiempo a frenar Tiras Tenemos semáforos aquí A unos 300 metros Frenamos despacito Sistema GPS Me dice que a la izquierda Ha sido un frenazo un poquito brusco No se cuanto pesara este autobús No se pero Pesa Pesa muchísimo Tiene que estar a puntito De ponerse verde El semáforo Que nos indica Que giremos a la izquierda Bueno pues creo que esta es la ciudad A la que venimos No está mal eh Ha sido un viaje bastante Bastante bueno Cambio al carril de la izquierda Nos colocamos detrás del BMW Bueno Supuesto BMW Todo el mundo sabemos que es un BMW Pero No tiene No tiene nada De hecho Los coches de tráfico Se los pudieron haber currado un poquito más Mirad esas líneas Marcando lo que es decir El La apertura del capó Del maletero trasero Que maletas están Pero bueno Vamos a hacer que no lo hemos visto Vale La siguiente a la derecha Paramos aquí Para ver el semáforo Y Básicamente pues Nos tiene que quedar Un par de cruces No creo que mucho más Es una ciudad bastante grande Me esperaba una ciudad más chiquitita Y no Es muy Muy amplia Y tiene bastante tráfico No tiene poco eh Tiene bastante Vale Pasamos nosotros Un pasito Abrimos un poquito Ahí estamos O sea Está muy chulo A ver un momentito Tenemos aquí una rotonda Vale He puesto el intermitente Lo que pasa No se ha marcado Le tenía que haber dado dos veces Vale Le voy a girar aquí Y aquí Estamos mirando el sistema GPS Por si me mandaba lo que es Hacia la parte del fondo Pero no, no, no Es aquí Es aquí Vale Bueno Ponemos neutra Vamos a apagar el motor Vale Pues ya está apagado Y lo que vamos a hacer Es bajar la suspensión Esperad Me parece que no baja Si no está el contacto No Si no está arrancado No baja Vale Pues le dejamos ahí Al relentí Y ya está No tiene más Vale Abrimos puertas Las dos Y salimos Eh 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 ¿Dónde os vais? ¿Y las paletas? ¿Qué pasa? ¿Os vais sin paletas? Vale Lo que tiene paletas Mirad Qué guapo Eh Ya no se quedan bugueados Debajo del suelo Antes se quedaban metidos Debajo del suelo Y decías tú ¿Y esto? Bueno Y este hombre No tendrá ningún sitio Donde ir A ver Lo vamos a ir Lo vamos a ir Y nosotros directamente Yo ya me despido aquí Porque No vamos a seguir Dando ya Vueltas así Estúpidamente Así que chicos Espero que os haya gustado Menudo pedazo Autobús Eh Pedazo Pero pedazo Autobús Y espero que os haya gustado El viaje Que lo siento Por los dos golpecillos Que he tenido Pero Es lo que hay Por cierto Me habéis dicho Que qué pasa Si te tiras Enfrente de los coches Que para No te puedes subir Encima Esto de la policía Es que no te puedes subir No te puedes subir De hecho No hay ni policía Adentro No se Si Se ve una persona Pero se ve ahí como Como muy rara Pues nada chicos Si os ha gustado el video Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.